Soy libre de ser Desde ahora mi pecho abrió sus alas No quiero vivir presa ni atándome la voz Tú me dejaste sola en un camino incierto Y amar es más que enfermo que necesitador Soy libre desde ahora como paloma el viento A nadie más le debo explicación Si ayer te vi mi vida hoy no me queda nada Pero no me derrumbo por la desoración Soy libre desde ahora como paloma el viento Y borro toda huella alrededor Prohíbo que me busquen desprecio a quien no vibra Y vuelo nuevamente en busca del amor Soy libre desde ahora de lo grito de frente Condeno a los cobardes que ocultan su verdad De mí me viste todo y te juro de fielza Se murió mi beso por tu deslealtad Soy libre desde ahora como paloma el viento Y borro toda huella alrededor Prohíbo que me busquen desprecio a quien no vibra Y vuelo nuevamente en busca del amor Soy libre desde ahora